Bueno, vamos a irnos al sur. Nos vamos a ir a la Araucanía, está Ignacio Beltrán, donde el comunero mapuche Eloy Alarcón, Manque Pan, fue asesinado ayer en una zona rural en Villarrica. Por el hecho fue detenido Mauricio Briseño Medina, quien percutó el disparo. Desde la zona y desde el Servicio Médico Legal está Ignacio Beltrán para contarnos, hacernos el relato y cómo está la situación ahora en la mañana. Bienvenido, Ignacio. Buen día. Hola, Rodrigo. Muy buenos días. Claro, tú lo decías, en un sector rural de la comuna de Villarrica, en el sector Luis Maya, que está a 25 kilómetros de la ciudad de Villarrica, se registró este ataque, en definitiva, esta muerte de este comunero mapuche, Eloy Alarcón Manque Pan, de 33 años, padre de dos hijos, que el día de ayer recibió un certero disparo en el sector de El Pecho. Esto luego de, hay que decirlo, una confusa situación que todavía la Fiscalía de la región de la Araucanía está aclarando, porque hay varias versiones al respecto. ¿Qué ocurrió el día de ayer? Por parte de la familia del fallecido, ellos dicen que alrededor de seis personas llegaron hasta un predio vecino que está frente a su comunidad a manifestar una reivindicación, una recuperación de tierra. Es un proceso que ya venían hace varios días, realizándolo principalmente durante los fines de semana. Por parte de esta persona, el dueño de casa que dispara el arma, la versión de él es que estas personas llegaron a atacarlo con machetes, también con un hacha, y él actuó en legítima defensa. Dos versiones encontradas que, por supuesto, la Fiscalía está investigando a esta hora, porque en algunos minutos más, durante esta mañana, el detenido, cuya arma también está decomisada por parte de carabineros, pasará a un control de detención. Ahí la Fiscalía va a establecerse que hoy lo formaliza por el delito de homicidio o hay nuevos antecedentes que puedan cambiar este proceso judicial, Rodrigo. Bueno, hay dos versiones que son muy distintas, diametralmente opuestas, lo marcabas también como titular, Ignacio. Las podríamos describir, una también que te habla de que sucedió afuera, otra que sucedió adentro, otra que hay un disparo sin ningún tipo de discusión, sino que de inmediatamente le disparan. ¿Dónde las podemos establecer? ¿Cómo podemos explicar a la gente estas dos posiciones que son tremendamente distintas? Claro, posiciones distintas, pero hay ya una versión por parte del Ministerio Público. ¿Qué dice el fiscal? Que este disparo ocurre dentro de la propiedad, una propiedad privada dentro del campo del dueño de este predio que de alguna manera dispara en contra de estos comuneros. No hubo un solo disparo, son varios los disparos que, por lo menos ayer en la Bocarde y Carabineros, los casquillos que quedaron en el lugar que pudieron periciar. Todas esas cosas van a aportar mucho a la investigación para de alguna manera ver qué pasa con estas versiones encontradas por parte de ellos. Pero te invito a revisar precisamente las cuñas del fiscal que nos puede aclarar un poco más qué es lo que hay en parte de la investigación durante esta mañana. Pero antes, revisemos el testimonio de los familiares del hermano, precisamente del hoy Alarcón Manquepal. Villarrica no es una zona conflictiva, nosotros somos mapuche y no somos terroristas. Nosotros andábamos sin armamento, hoy día mataron a mi hermano, le pusieron una pistola en el pecho y le dispararon en el corazón. Nosotros estábamos haciendo algo pacífico. Estábamos con mi mamá, mi tía. ¿Cuántas personas habían en el lugar? Éramos tres, seis personas éramos. Seis personas y el hombre con una pistola nos disparó. Hay más de 20 disparos de haber realizado. Claro, testimonio del hermano, también de uno de los testigos, del hecho ocurrido ayer en este sector Luimaya Sur. Esto es muy cercano también para que la gente se ubique de la localidad de Liganray. Diez kilómetros de, más o menos, del lago Calasquén, de hecho. A esta hora escuchamos instrumentos del pueblo mapuche por parte de un grupo de familiares y amigos que están a la espera también del cuerpo que se ha entregado durante esta jornada aquí en el servicio médico legal de Temuco. Pero hay otros testimonios también de, por ejemplo, una tía que se encontraba con Eloy a la hora que recibe el disparo de la tía materna de la persona fallecida que está en el lugar. Va a ser también interrogada por la Fiscalía para poder establecer y llegar a la verdad en este hecho. Escuchemos las palabras de la tía de Eloy Alarcón Manquepal. Llegamos ahí y el gallo se estaciona, para la camioneta y dispara. ¿A qué más ropa a mi sobrino? Bueno, mi sobrino cae, hacía una zanja. Nosotros no alcanzamos a entrar al terreno de él y no llevábamos nada en las manos. Solamente queríamos conversar con él y preguntarle quién era y qué estaba haciendo ahí. Bueno, ¿qué validez le da al fiscal? Más allá de que tú me planteas ya y le planteaste a la gente que hay una versión oficial donde la Fiscalía dice que el disparo es dentro de la propiedad, donde fueron varios disparos, pero escuchamos el testimonio del hermano, escuchamos el testimonio de la tía en este caso, donde hay disparos, donde hay un disparo a quemarropa, donde el sobrino cae, donde cae una zanja, donde después también existe otro tipo de enfrentamiento. La versión oficial toma en consideración todos estos testimonios también, Ignacio, para completar una historia, porque cuando uno los va tomando de manera individual, puede construir otro relato también de lo que sucedió. Sí, claro, la Fiscalía, por supuesto, ha tomado todos estos relatos. En el día de ayer, por ejemplo, el hermano tuvo que prestar declaración en la comisaría de Villarrica. Fuimos testigos de eso, lo vimos salir de ese lugar. La Fiscalía está tomando todos estos antecedentes. Claro, hay datos precisos, como el que te contaba yo, que fue dentro de la propiedad, porque van quedando los casquillos también en aquel lugar y son antecedentes científicos que la policía puede establecer cuántos metros o fue el disparo y todo eso. Son antecedentes que ya están claros en cuanto a eso. Respecto a las versiones, aquí está en juego también, por ejemplo, la legítima defensa. Si es que esta persona estaba al interior de su predio o no, si es que fue atacado o no, como también es la versión de la persona que realiza el disparo, que él se siente atacado con elementos como un hacha, también machetes que llevaban los comuneros mapuche. Un grupo de hombres y mujeres que llegaron a eso de las 10 de la mañana a este predio tuvieron un encontrón primero con los cuidadores del predio y luego en una camioneta llega el propietario de esta parcela para, en definitiva, tener este desenlace, la muerte de este comunero mapuche. Pero te contaba, el fiscal tiene más antecedentes, él deja claro cuáles son las posibles hipótesis respecto a este tema. Escuchemos sus palabras. Se seguirá trabajando en el lugar de esta personal de la UCAR, logrando recabar la mayor cantidad de antecedentes y en base a lo que se logre obtener, mañana el imputado pasará a audiencia de control de detención y según los antecedentes veremos si estaremos en condiciones de formalizar o eventualmente solicitar ampliación de la detención. Existen, entiendo que no una, sino al parecer hay más denuncias que se habían efectuado. Todas estas antecedentes son los que están recopilándose para poder entregarlos en la carpeta investigativa de la manera la más objetiva posible. Más denuncias, dice el fiscal. Nacho, ¿a qué se refiere con eso? ¿Pudiste profundizar con él? Sí, pudimos conversar con él. Hay un antecedente muy importante. Que este predio estaba bajo una medida de protección. Medida de protección dada en los últimos días por amenazas previas de precisamente vecinos. Eso es un antecedente clave también. Hay que decir que era una protección policial no con un punto fijo de carabineros todo el día ahí, sino con rondas periódicas que se iban realizando. Pero, claro, a esa hora no habían carabineros en el lugar. Cosas que van a ser parte de la audiencia que se va a realizar durante esta mañana. Nosotros estaremos a la espera de eso y también de la salida del cuerpo del servicio médico legal, mientras otros equipos también se despliegan por la región de la Araucanía a raíz de este hecho, Rodrigo Segundero. ¿El dueño del predio está detenido hasta el momento? Sí, está detenido. El día de ayer inmediatamente se puso en manos de la Fiscalía. Ellos dispusieron que durante esta jornada va a pasar a un control de detención y va a ser formalizado también durante esta mañana. Una decisión que van a tener que tomarse es que va a ser formalizado por el delito de homicidio o no. Son los antecedentes que está reuniendo precisamente la Fiscalía de Villarrica. Bueno, nos reencontramos durante la mañana. Esto nos va a cruzar. Vienen senadores, vienen diputados al programa. Así es que perfectamente podemos llegar a ver contigo para entregar la información e ir también comentando. Incluso hoy estamos en estado de excepción. Más allá de lo que sea la definición que tenga el acotado, bueno, siguen sucediendo este tipo de enfrentamientos y con personas fallecidas en el sector. Así es que es un tema que nos va a cruzar durante el noticiero. Abrazo, Nacho. Gracias por todo. Nos vemos, Rodrigo. Muy gentil. Buen día. Bueno.